Hola hola mi gente bonita, bienvenidos una vez más a este su canal Zayda Mami Home donde les enseño a hacer muchísimas cosas que pueden hacer en su hogar el día de hoy va a ser un vídeo súper corto simplemente les quiero enseñar a que ustedes en casa puedan hacer su propia base para una corona es súper fácil y sencillo, ya lo verán que pueden utilizar muchísimas cosas para poder hacerlo sin necesidad de estar comprando unas específicas quiero presentarles a esta plantita que se llama hiedra y esta es una hiedra trepadora vamos a estar utilizando esto para poder hacer nuestras bases de corona ya verán lo fácil y sencillo que es lo que tenemos que hacer primeramente es quitar todas las hojitas que tengan es decir tenemos que quitar las hojas una vez que tenemos así varias ramitas peladas sin las hojas lo que haremos será medir más o menos el círculo del tamaño que queramos no será un círculo perfecto no se preocupen pero si lo que haremos será tener por ejemplo yo quiero de este tamaño esta medida y lo que haremos será cruzar las dos puntas así hacia adentro es decir y envolviendo alrededor del círculo quedándonos así y vamos así agregando también otras ramitas les cuento que la hiedra esta es una planta que ha sobrevivido a muchísimos años es decir es una planta de estas antiguas antiguas que ya había incluso cuando habían los dinosaurios es una planta muy antigua muy antigua es muy resistente también lo pueden hacer con otro tipo de plantas que tengan esta facilidad de envolver pueden ser por ejemplo con las parras de las uvas que son tiernitas que han salido recién que no les esté dando fruto que ustedes quieran sacar o que hayan podado pueden hacer con un montón de plantas así que sean trepadoras y que ustedes hayan podado es decir es una manera de aprovechar la poda también como verán no estoy haciendo otra cosa más que ir envolviendo y envolviendo y envolviendo y envolviendo y una vez que ya tenemos el grosor que queremos de nuestra base de corona ya está lista lo único que tenemos que hacer es dejarla secar un poco si ustedes no pueden conseguir la hiedra no tienen numeros o otra cosa que se le parezca a esto pues no se preocupen también pueden realizarlo con unos cables que tengan así en casa lo pueden forrar con lo que ustedes gusten y ya tienen su corona o también pueden recurrir a los alambres con este pequeño vídeo les quiero demostrar que utilizando un poco la imaginación podemos hacer muchas cosas y ahorrarnos un dinerito para poder emplearlo en otras cosas así que espero que te animes a hacerlo si es así no te olvides de comentarme y si te gusta el vídeo claro está me puedes regalar un like para que yo siga haciendo nuevos vídeos me despido hasta otra oportunidad les quiero muchísimo adiós